Oh, 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 oh Ah, una vez más, una vez más, Robert, la influencia Dedicado, al que llegó, como una luz Ah, fue como un destello tu llegada, una luz en mi ventana Y en mi corazón Fue como un sueño en la madrugada Escuchar como le hablabas a mi corazón Y me pregunto yo ¿De qué manera entraste? De mí tú te adueñaste Y me pregunto yo ¿De qué manera entraste? De mí tú te adueñaste Fue como una luz en mi corazón Me diste razón de vivir otro sol Fue como tu luz en mi corazón Me diste razón de vivir mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi luz Mi todo Eras tú Mi Dios Mi luz Mi todo Eras tú Me diste razón de vivir mi vida Como una luz tú llegaste a mi vida Me iluminaste el camino enseguida Me dirigiste a encontrar la salida Cuando casi estuvo perdida Nunca dejaste de ser mi lumbrera La luz perfecta, la pic verdadera Iluminaste mi vida entera Y tú me cambiaste de adentro hacia afuera Haciendo música, para Cristo desde La base secreta, records Fue como un destello tu llegada Una luz en mi ventana y en mi corazón Fue como un sueño en la madrugada Escuchar como le hablabas a mi corazón Y me pregunto yo, de que manera entraste De mi tú te adueñaste Y me pregunto yo, de que manera entraste De mi tú te adueñaste Fue como una luz en mi corazón Me diste razón de vivir a trozos Fue como tu luz en mi corazón Me diste razón de vivir mi Dios Oh, mi Dios Mi Dios, mi luz, mi todo eras tú Mi Dios, mi luz, mi todo eras tú Y yo, de que manera entraste Y yo, de que manera entraste Y yo, de que manera entraste Gracias.